Salen pues de los corridos 2019 próximos a salir el corrido del señor Chava y soy la Copa Bombi El objetivo es el mismo viejo Desde el pueblo de Goyado viene maricando la historia A los 12 años cumplidos se brincó por California Él juntó con sus hermanos para no morirse de hambre Aunque la pobreza es dura puede salir adelante Si tiene esa visión grande Y yo conozco de pandillas de las calles no me cuentan Me contorraban con cholos, me contorriendo la vaquetas Pero cambié mi destino y me propuse otra meta Mi familia es lo primero, sepan bien que se respetan Si no tal vez no la cuentan Me apunté para enfilarme y poder salir adelante Me mandó un beso a mi hermano que le tocó por tirantes El modelo le apodaban, quiero un nombre respetable Mi nombre no se los digo, lo dejaré con la intriga Pero me dicen el Chava, por si gustan averigüen Soy militar, le reitero, por si tienen esa duda Cuando quieran empaco y más enradica Y se llaman a Martina Vieja Son damas finales, gusta el desmadre A donde llegan no saben rajarse Las mirarán en actos exclusivos Ahí en Tijuana las miran seguido Si se en fiesta jala la abandona Las plebonas se emocionan, con corridos se aceleran Si le tocan los delvías se pone bueno el refuego Disfrutando de la vida se arma buen cotorreo La frontera más violenta ya las miran disfrutar Y nadie las va a parar Seguimos avanzando, algo lejos se llama El Corrido Y dice Copa Bombi ¿Y quién dijo miedo viejo? Soy Y puro Dego Music viejo Así nomás Con ese Copa Cris Un equipo preparado Siempre listos pa' accionar Algo leve se menciona en las zonas de la ciudad Por el cerro se respeta el Michoacán y el Riverside Contamos con el apoyo buenos amigos por ahí Que no saben apreciar El quemadero de llantas, motores arremangando Suena el norteño y la banda En el sistema de audio La consentida está lista fuerte, se escucha abramar Manejada por el güerito y tenemos seguridad Que vamos a ganar Luz verde y el paso libre ¿Quién dijo que no se puede? Todos le entramos de frente Agradecidos con la vida Y también con J y R Nos ayuda a decir medida Y no nos ha dejado solos Compá Reby y compa Güero Que siempre al millón están Somos un equipo humilde Y nos damos a respetar Respetamos por igual Ahí quedamos para que nos paren próximamente Disco 2019 Somos los del Villaviejo